Vamos a charlar con Eva López Arroyave, que es candidata a E.H. Bildu a diputada general de Álava. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la primera vez que encabeza una lista usted, no sé cómo, va de nervios, de ganas, de... ¿Cómo estábamos? Bueno, pues estoy... Inútil resultado. Venga, inútil resultado. Pues estoy bien, estoy contenta. Y la verdad es que estoy como increscendo, fíjate. O sea, empecé un poco... Mejor, ¿no? Sí, sí. Empecé un poco como, bueno, no sé cómo voy a afrontar, pero estoy contenta. Cada vez un poco más allá. Yo creo que calentando, calentando motores y adelante con ilusión. La verdad, contenta. Cogiendo confianza, ¿no? Sí, cada vez más, claro. ¿Cómo está siendo la transición con Quique Fernández Pinedo? Pues está siendo una transición natural, una transición normal. Hemos pasado bastantes años juntos, nos conocemos bien, nos queremos mucho, nos respetamos y, bueno, sabemos las formas de funcionar. Y además yo creo que tenemos una visión bastante parecida de la política. Entonces eso facilita. Facilita. He aprendido un montón con él y seguramente hay que seguir aprendiendo. Me va dando consejillos y diciendo, guau, qué cuidado por aquí, por aquí sí o no. Sí, sí, me da consejos casi todos los días, sí. Así que, bueno, contenta, sí. Por cierto, ¿qué salud tiene ahora mismo la coalición de H. Bildu? Si le pregunto en qué momento está la coalición, que a veces parece que se nos olvida que la componen diferentes partidos. Y ya es verdad que a veces vemos, bueno, por los líos en Euskal Cartasuna o vemos titulares que, no sé, ¿cómo lo ve? Y si me tuviera que decir, bueno, estamos bien, mal, regular, ¿qué me diría? Pues te lo voy a decir, yo creo que estamos muy bien, la verdad. Claro, hay que dejar al margen problemas que no son tal de la coalición, sino que son de los partidos. ¿Pero no les afecta? En principio, no es tanto la afección política, no, yo creo que no, ahí estamos muy bien. Y yo te diría que, por poner una nota a una altura, estamos muy bien. Yo creo que, me atrevo a decir además que estamos mejor que nunca. Y es verdad que luego, pues las cosas están ahí y hay que solucionarlas, ¿no? Y el tema de resolver ese tipo de conflictos hay que hacerlo, hay que asumir. Y en eso yo creo que somos valientes y se van a hacer. Pero la coalición, como te tengo que decir, y asegura además que estamos mejor que nunca. Yo por lo menos lo veo así. De cara a la próxima cita electoral, enseguida vamos a hablar de diputación, de cómo valora estos cuatro años de gobierno y cómo lo ve. Pero lo que se ha llamado disidencia de la izquierda, a ver, Zalegé, cae, se está cogiendo cada vez más fuerza. Ustedes apuestan quizá ahora por una política, no sé si más moderada o más pragmática. ¿Esto les puede restar votos de la izquierda de la izquierda? Para nada, para nada. Yo creo que no podremos hablar ni siquiera de disidencias. Estamos hablando de una parte de la sociedad que mira hacia adelante de una manera progresista, de una manera desde izquierdas, de una parte también a ver, Zalegé. Entonces, en ese sentido, entendemos que para nada hay disidencias y que yo creo que somos un conjunto. El objetivo seguramente es cambiar el tipo de sociedad, cambiar el modelo de sociedad que tenemos a día de hoy. Y ese objetivo seguro es compartido entre todas y todos. Pero ese paso, digamos, a un lugar más práctico y moderado. Y me viene, por ejemplo, evidentemente ustedes están apoyando, por ejemplo, el gobierno de Madrid. ¿Eso no les quita poder un poco a la izquierda? ¿Les dará en un lugar más moderado o más de centro? Yo no hablaría de moderado. Yo hablaría de capacidad de gestión y de capacidad de condicionar las cosas y ser claves en ciertos temas que hasta ahora parecía que no teníamos. Pero sí, tenemos capacidad de ser claves, de gestionar. Y desde luego yo creo que lo hemos demostrado una y otra vez en el gobierno de Madrid. Por ejemplo, cuando estamos hablando de diferentes temas, estamos condicionando, estamos siendo claves y también en el resto. Entonces no es tanto pragmatismo, sino capacidad y de demostrar que somos capaces de cambiar las cosas. ¿Y se entiende, por ejemplo, entre sus bases que estén sosteniendo al gobierno de PSOE y Podemos? Bueno, no es que se tenga que entender entre nuestras bases. Estamos pensando que desde luego hay un gobierno en Madrid, yo creo que el más progresista de la historia, se puede decir así. Y desde luego Oscar de Rehabildu planteó que lo iba a sujetar porque desde luego íbamos a hacer frente a la derecha y a la ultraderecha que están ahí. Y bueno, pues en momentos claves, en temas concretos lo estamos apoyando y ahí estamos. Yo creo que no hay nada que entender, es que es fácil, es fácil posicionarse en este sentido. ¿Cómo evalúa el gobierno PNVPS en diputación estos cuatro años? Bueno, pues un gobierno, te iba a decir, ni ni, ni una cosa ni la otra. Hace cuatro años entrábamos en una legislatura en que los pactos eran factibles, se veía que podía ser, de una manera, pues podrían ser pactos progresistas o en otra parte, pactos, bueno, pues a ver, charles por decir de alguna manera. Y la verdad es que ni una cosa ni la otra. Hemos visto que comparten un gobierno que es de conveniencia en toda regla, no comparten proyecto de país para nada, el PNV y el PSOE. Y en este caso, bueno, pues Oscar de Rehabildu tenía la llave y no la han sabido gestionar. Nosotras y nosotros seguimos planteando que desde luego tendrá que haber diferentes pactos y que este gobierno foral está absolutamente inmóvil y en ciertos temas, pues muchísimo más. Me va a decir lo del rodillo, pero ustedes, no, quiere decir, asumen algo de, decía, cuando empezó la legislatura veíamos que había posibilidad de pactos, pero es verdad que ni en el ayuntamiento ni en la diputación han sido ustedes clave para llegar a acuerdos. ¿Por qué? Sí, es curioso, porque yo creo que más que el rodillo es la, bueno, se conforman en ese conformismo, en esa toma de decisiones unilaterales y en esa mayoría absoluta, que en cierta medida es cómoda, pero luego también es real, es lo que plantean ellos dos, es lo que se pone encima de la mesa, ¿no? No han dejado entrar, no nos han dejado entrar en muy pocas cuestiones. Y bueno, yo más que diría, más que decir que ha sido un rodillo, ha sido una manera de gobernar, una gobernanza para nada colaborativa, ni una gobernanza abierta, ni nada de eso. Justo es un modelo de gobernanza contrario a lo que nosotras y nosotros pedimos y además ofrecemos en todos los sitios. ¿Y ustedes han sido propositivos para llegar a acuerdos? Bueno, ya te digo yo que sí, hemos sido propositivos, hemos hecho muchísimas propuestas una y otra vez y de hecho seguimos haciéndolas esta misma semana, hoy mismo teníamos en las Juntas Generales con el tema fiscal. Sí, hemos sido muy propositivos, lo que pasa es que nos encontramos, lo que te digo, con un muro enfrente, que es la gobernanza, esa gobernanza unilateral cerrada y con un cierto punto además de obsesión por controlar las cosas. Y bueno, pues desde luego nosotras no lo vemos ni nos parece lo más sensato, pero ahí hay ellos, ellos han decidido juntarse, no compartir proyectos y aún ni todos seguir compartiendo gobierno. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Venimos a Álava, a las candidaturas, a las expectativas, digamos, en los pueblos, en las diferentes zonas, en el propio territorio. Lo primero, van a presentar más candidaturas que nunca, creo. Así es. Las últimas en Río Jalavesa, Moreda, Lanciego, El Ciego, ¿cómo están respecto a los lugares en los que se van a presentar, en los que antes no estaban? ¿No van a tener más presencia? Pues mira, minuto y resultado, por decirte de alguna manera. Sí, vamos a presentar alrededor de 40, seguramente más de 40 candidaturas en los pueblos. Además, en zonas, bueno, pues como Río Jalavesa, Añana, en zonas que, bueno, pues con un potencial de crecimiento muy alto para buscar el Ría Bildu, pues sí, efectivamente, en Lanciego nos presentamos por primera vez, en Moreda, en El Ciego. Y bueno, pues vamos a superar, entonces vamos a superar el número de candidaturas de la legislatura anterior. Y desde luego sí que planteamos, bueno, pues somos optimistas, vamos a crecer, sin ninguna duda. ¿Y qué expectativas tienen? Yo creo que no hemos tocado techo, vamos para arriba. O sea, somos humildes, pero desde luego creo que vamos a conseguir los mejores resultados de Oscar R. Bildu en Áraba de la historia, sin ninguna duda. O van a tener posibilidades en algunos ayuntamientos importantes, por ejemplo, Vitoria, obviamente, pero también en otros, en Agurain, en el audio, cuénteme. Sí, bueno, pues salimos a disputar los ayuntamientos más importantes del territorio. Efectivamente, salimos a disputar más de la mitad de los ayuntamientos de Áraba más importantes. Gastéis, por supuesto, Laudio, Amurrio, Agurain, bueno, pues salimos a esa. Y además con perspectivas buenas y con oportunidad de hacerlo además. ¿Cree que van a dar la campanada en alguno de estos sitios? Va a haber sorpresas, segurísimo. ¿En alguno? En varios, en varios. Y el post, en Áraba parecen necesarios los pactos para gobernar, por cómo está la disposición política en el territorio y por las formaciones que concurren a las citas electorales. ¿Con quién podrían pactar ustedes? Porque ahí sí que se les ve, permítame un poco cojos, quiero decir, se ve un pacto estable de PNV-PSE. Se ha hablado algunas veces de la posibilidad de un frente de izquierdas con el Partido Socialista y con el Carrequín. El otro día en estos micrófonos le preguntamos a Cristina González del Partido Socialista por esa posibilidad. Decía que no, que tenían que hacer ustedes todavía más recorrido para llegar a pactos de calado. Entonces le pregunto, claro, ganar, pero no tener apoyos suficientes, dado el caso para gobernar, no les colocan en una buena situación. Pues mira, te voy a decir que yo creo que nos coloca en la mejor situación porque además lo hemos demostrado, la capacidad de pactar con diferentes además. Cosa que no sé si el resto pueden decir. Nosotros y nosotras sí que podemos decir, en Madrid, por ejemplo, en Nazarraba hemos acordado y hemos pactado en ciertas cuestiones con el Partido Socialista, con Podemos. Y aquí en Araba, pues exactamente igual. Tenemos gobiernos, por ejemplo, en La Guardia, en La Bastida, tenemos gobiernos en Iruña Oca hace pocos días. ¿Con el Partido Socialista, por cierto? Efectivamente, en Durango, por ejemplo, con Podemos. O sea, hemos demostrado una y otra vez que somos capaces de pactar. Que pactamos por cosas concretas, por cosas que realmente la gente, por dar respuesta a la gente y a las necesidades tangibles del día a día. Y bueno, pues yo creo que hemos demostrado que sí somos capaces porque además los pactos no tienen por qué ser estancos. Entendemos que los pactos se tienen que dar, depende de las circunstancias, en cada momento y bueno, pues entre diferentes. Y nuestra mano no solamente va a estar tendida, sino que bueno, pues planteamos que tiene que ser así y que lo hemos demostrado además. ¿Y cuáles serían las preferencias para pactar? Bueno, es muy complicado responderte a eso. No tenemos preferencias más allá de programa, más allá de objetivos concretos y que se compartan los objetivos. ¿Y ese frente de izquierdas del que yo le hablaba para ustedes sería un lugar cómodo en el que estar? Bueno, pues fíjate, en España, en el Estado sí que lo hemos planteado así, ¿no? Estamos sujetando un gobierno de Podemos y del Partido Socialista y en este caso pues nos pasaba un poco parecido. ¿Qué es el frente de izquierdas? Si los objetivos son progresistas, si tienen esa ambición efectivamente. Pero por otro lado también ofrecemos esa parte soberanista que es la que nos decide que somos, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos un poco abiertos a ver qué es lo que las expectativas, ¿no? Se están reuniendo con sus compañeros de diferentes zonas de Araba, recogiendo, digamos, necesidades, preocupaciones. ¿Qué les trasladan? Pues un poco de todo, la verdad. También con los cabezas de lista, ¿no? De las diferentes... Efectivamente. Hoy a la tarde, por ejemplo, vamos a estar en Treviño con los cabezas de lista, con el alcalde de Arranchum, por cierto, y con el concejal de Treviño. Y bueno, pues la semana pasada nos reunimos hace 15 días con gente en Río Jalavesa, con todos nuestros concejales y, bueno, alcaldables, por decirlo de alguna manera. Y también en Añana, pues nos trasladan todos sus problemas. Por ejemplo, en Añana, pues qué te voy a decir. Nos sale, bueno, pues el tema del transporte, la movilidad, bueno, pues nos salen con problemas y, bueno, y con propuestas también, ¿eh? Y hay como, digamos, problemas comunes a todas las zonas que digan por aquí, por aquí, por aquí, van las demandas, ¿o no? Normalmente suelen ser servicios, servicios sociales, la falta de servicios, la falta de respuestas. Con el tema del transporte sí que suele ser generalizado, con el tema de la vivienda también. Entonces depende un poco de la zona, pero sí que nos trasladan los problemas que se suelen compartir. Depende de las, bueno, pues de las escualdes, iba a decir, de las zonas, de las cuadrillas, eso es. Y luego, bueno, pues nos trasladan propuestas concretas y en algunos casos muy concretas. Por ejemplo, en Añana nos trasladaban la necesidad de un centro de transformación unido a la producción de sal, ¿no? En Tuesta. Entonces, bueno, pues son cosas que lo vamos a poner encima de la mesa. Estamos además elaborando los programas electorales y yo creo que de ahí van a salir de esa interrelación entre yo, entre nuestro equipo de Juntas Generales y, como no, de todas las personas que se van a presentar a las candidaturas de los pueblos. Usted habla de que sus prioridades son cuidados, transición energética y despoblamiento. Mirando a Araba, enseguida vamos a intentar detenernos en cada una de ellas, a ver si nos da tiempo. Pero señalaba que una de las prioridades básicas está en ayudar a la gente en su día a día, que cada vez nos cuesta a todos y a todas más pagar las facturas, que hay pobreza energética, que no se llega a final de mes. ¿Cómo encaran esto? ¿Qué soluciones van a poner en la mesa para esto? Bueno, la verdad es que ya las hemos puesto. Hace pocos días presentamos una moción en Juntas Generales. Bueno, pues por ejemplo, para evitar la subida esa del IVA, para hacer frente, para poner impuestos a las grandes corporaciones alimentarias, porque al final ir a hacer la compra a día de hoy, bueno, pues te supone un problema, porque se ha encarecido muchísimo y porque la gente no puede hacer frente. No podemos hablar de una pobreza energética, de una pobreza alimentaria. Estamos hablando de pobreza. La gente cada vez le cuesta llegar más a final de mes y desde luego es que Rehabildo lo tiene absolutamente claro. Por eso, cuando hablamos de los pactos en Madrid, bueno, pues van un poco por ahí, ¿no? En que hay que dar respuestas a la gente y que las personas tienen que llegar a final de mes de manera digna y de manera justa, ¿no? Y a día de hoy no está cumpliendo. Hace pocos días presentamos también con el tema de las calderas comunitarias, ¿no? Para pagar, bueno, pues el recibo del gas, ¿no? Vamos poco a poco tomando iniciativas y además dando respuestas que se ven más necesarias que nunca en una situación, bueno, pues yo creo que, bueno, pues del IPC dispara o el Euribor dispara, bueno, pues yo creo que tenemos que tomar la iniciativa ya y de hecho lo estamos demostrando. Respecto a la fiscalidad, que es una herramienta obviamente para ayudar a las familias, a ver, parece ahora el melón del debate sobre la revisión fiscal. ¿Por dónde van a ir ustedes o qué propuestas van a hacer? Bueno, lo primero es decir que no han querido abrir el debate de la reforma fiscal a tres semanas escasas del final de la legislatura y venimos de una reforma fiscal además acordada con el Partido Popular, que nadie se lo olvide. Euskair Rehabilú demanda una y otra vez la reforma fiscal, lo demandábamos al inicio de legislatura, no lo han cumplido. Veremos a ver si en la siguiente nos parece urgente hacer y afrontar esa reforma fiscal porque quien más gana tiene que pagar más, eso no es nada, no estoy diciendo nada nuevo y para eso hay que ser valientes, hay que hablarlo y hay que sentarse encima de una mesa y comentarlo. Desde luego a día de hoy no lo tenemos, no vemos voluntad por parte ni del Partido Nacionalista Vasco ni del Partido Socialista de afrontar esa reforma fiscal y a día de hoy lo que tenemos es una, bueno, pues negociada con el Partido Popular. Nosotras y nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de una reforma fiscal, desde luego para que la gente que menos tiene menos pague y la que más, bueno, pues que de forma solidaria como tiene que ser, se afronte y se pague. ¿Y cómo se aterriza ese titular de quién más tiene que pague más en esa reforma? ¿Qué propuestas o por dónde irían las propuestas de HDI? Sí, estamos hablando al final de poner impuestos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones y a las grandes energéticas, por ejemplo, eso lo planteamos hace poco tiempo en Madrid, ¿no? Están teniendo unos beneficios, bueno, pues obscenos, por decir de alguna manera, y ante esos beneficios, mientras la gente no puede llegar a final de mes, las energéticas, se me ocurre a Iberdrola, se me ocurren varias empresas más, tienen que pagar, tienen que hacer frente con sus impuestos para que el resto de la gente, bueno, pues pueda acceder a servicios públicos y que tengan garantizados los servicios todos y todas. Hablemos de energía, que ya que me lo he dejado en bandeja, ustedes hablan de caos energético, por cómo se está gestionando el tema de los parques eólicos en Araba, piden que se haga todo el desarrollo en el marco de un PTS, de un plan territorial sectorial de la energía, hablan de esperpento especulativo y están diciendo que no, oponiéndose pues a algunas de las cuestiones que se han planteado y Turrieta, Árcamo, Labraza, Zazeta. ¿Qué hacemos con la energía? Porque no está ese marco general que se pide, no solo lo piden ustedes, también hay otros grupos que lo piden, ese PTS. Mientras tanto, oponerse a todo, ¿qué se puede hacer? No, no, desde luego que estamos viviendo un caos de llegada de proyectos importante en el territorio y lo que hay que hacer es tomar medidas. El PTS, que parece que es una figura que no existe, bueno, estamos hablando de un plan territorial sectorial que ordenaría esto. Pero mientras ese PTS, que desde luego no se está poniendo encima de la mesa, hay que acelerarlo, hay que ponerlo encima de la mesa, por lo menos para, como mínimo, hacer una protección de las tierras y de las zonas donde no colocar nuevos proyectos. Eso para empezar, ¿no? Y mientras, bueno, mientras ese PTS no se aprueba, no se acelera, bueno, pues se están colando proyectos por la puerta de atrás. Estamos hablando, bueno, pues de eólicos, estamos hablando de placas fotovoltaicas, de una ocupación de la tierra. Bueno, pues es una pasada, es inaceptable la forma que tienen además las empresas de llegar, ¿no? Y de ofrecer dinero, bueno, pues por tierras que en principio deberían estar cuidadas, de tierras de alto valor estratégico. Sí, se ha planteado que, por ejemplo, la extensión en un lugar es rico para la propia agricultura y se ha abierto ese debate, ¿no? Es que se enfrenta, ¿no? El no tener aprobado el PTS, que es el que ordenaría el territorio, frente al PTS agroforestal, que es el que dice en estas tierras aquí no podéis ponerlo. Entonces, a día de hoy no tenemos nada, no tenemos ningún marco que nos esté regulando eso y por lo tanto no hay una planificación, la falta de planificación. Pero mientras llega ese PTS, ¿podemos tener parado todo? Bueno, pues tendríamos que tener unas medidas preventivas porque mientras no llega ese PTS lo que pedimos es que se acelere porque lo que no podemos estar es, mientras están las empresas entrando a especular, a comprar y a quedarse con esas tierras, tierras en las que se supone no se puede poner ningún parque, digo parque fotovoltaico, pero bueno, estaríamos hablando de grandes placas, ¿no? Desde luego tenemos que hacer una transición y un despliegue, como no, ordenado de los proyectos y para eso tiene que acordar, tenemos que acordar, tenemos que ordenarlo, desde luego hay que garantizar su control público, como no, y democratizar la energía, lo hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar? Bueno, pues es que hay que democratizar y poder tener acceso público también a la energía, ¿no? Entonces, en ese momento no estamos, tenemos a día de hoy un caos y además un punto de especulación con la tierra que no nos podemos permitir. Así que hay que pedir al gobierno, como no, que ordene, que planifique y que saque ese plan de la manera más consensuada posible cuanto antes. Y en Aramayo, donde ustedes gobiernan, donde se ha planteado un proyecto, digamos, diferente, se habla de la socialización de la energía creando comunidades energéticas, ¿lo van a apoyar, no? La verdad es que las comunidades energéticas estamos hablando de, bueno, de autoconsumo, ¿no? Y efectivamente son una realidad encima de la mesa, una realidad que, por cierto, el gobierno foral ha intentado fregar una y otra vez para que no se pongan en marcha, ¿no? Con 40 y tantas comunidades energéticas a punto de ponerse en marcha, bueno, pues han encontrado con un montón de trabas por parte de la Diputación. Algo que no comprendemos, porque si todos queremos vender, que tenemos que ir hacia otro escenario y además hacia un territorio descarbonizado, ahí en el 2050 hay que poner encima de la mesa todas las alternativas. Y desde nuestro punto de vista, bueno, pues hay que hacer otro modelo de producción de energía. Y el que se plantea en Aramayo, recordemos, con una empresa pública noruega que se está hablando de esos parámetros de socializar los beneficios, etc. ¿Cómo lo ven? ¿Lo van a apoyar, no? ¿O ese sería el camino? Bueno, primero si lo van a apoyar o no, y si ese sería el camino. Bueno, es verdad que en Aramayo se plantea un parque eólico con otro modelo, una empresa que llega, bueno, que viene desde Noruega y que plantea otro modelo de producción de energía, compartido con las empresas del territorio, compartido con, bueno, pues con ayuntamientos. Entonces, nosotros lo único que decimos es que tenemos que valorar nada más. Y además, que vamos a dar la palabra, como no puede ser de otra manera, a las personas que vienen a Aramayo que tendrán que decidir, que por cierto, hay que darles tiempo para que lo hablen, que lo debatan, y luego ellos y ellas tendrán que decidir si están de acuerdo o no, porque al final a ellos les va a afectar. ¿Y a ustedes les gusta tal y como está planteado el modelo? Bueno, no es cuestión de gustarnos o no, es cuestión de que el modelo actual nos sirve, vamos a valorar qué modelos tenemos diferentes encima de la mesa de los que puedan llegar hasta ahí. Lo que sí que planteamos es que tiene que ser un modelo público, un modelo más democratizador de la producción de energía y desde luego respetando, cómo no, la biodiversidad y las zonas donde no se pueden colocar. Eso tenemos que tenerlo claro. Sobre cuidados, hablamos del ámbito sociosanitario, caminamos hacia una sociedad cada vez más envejecida y es una de las prioridades. Bueno, cuidados no solo a la gente mayor, pero por aquí yo le voy a empezar porque es verdad que son muchas las familias que esperan apoyo en esos cuidados cotidianos, hay listas en las residencias, esta es una de las prioridades, la última que se presentaba Ara Barren va hacia un modelo público-privado. ¿Por dónde tienen que ir esos cuidados? Es otro de los ejes que ustedes destacan en su programa. Sí, bueno, pues eso es. Nosotras planteamos que la necesidad de cuidados es más que evidente, el reto demográfico que tenemos encima de la mesa, bueno, pues es así, todos y todas vamos a necesitar en un momento dado ser cuidados, pero la decisión del gobierno foral, bueno, yo creo que es clarísima, ha ido privatizando el sistema, privatizando el sistema. En los últimos años no se ha creado ni una sola plaza en las residencias públicas en el territorio, eso es privatizar el sistema y desde luego lo que han planteado es, bueno, pues vamos a dar cheques a quien no puede acceder a esas plazas públicas, cheques que no llegan ni por asomo a lo que cuesta una plaza concertada o privada en el territorio. Por lo tanto, bueno, pues decías Ara Barren, bueno, pues Ara Barren sí, efectivamente tiene plazas concertadas, pero no es una residencia pública. Entonces está claro que el sistema del gobierno foral en este caso ha sido privatizar todo el sistema de cuidados, algo que desde Euskare Réa Bildu para nada aceptamos, ¿no? Y ante esto, si además quieres, bueno, pues ponemos lo que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, los experimentos, ¿no?, de las residencias del Acua y de Avechuco, un experimento que ha costado un sobrecoste de 70 millones de euros en el mantenimiento de esas residencias y que a día de hoy, pues no han solucionado nada, ¿no? Por lo tanto, entendemos que el sistema público se tiene que garantizar, Euskare Réa Bildu va a apoyar eso y desde luego pedimos un plan, por favor, para, bueno, pues para la creación de plazas públicas en residencias, porque todos y todas lo vamos a necesitar, ¿no? Nos quedan dos minutos. Le quiero preguntar por despoblamiento en zona rural. ¿Cómo combatimos que nuestros pueblos se vacíen? Bueno, no sé si combatir es la mejor palabra, sino que hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que, efectivamente, vivir en el medio rural y trabajar en el medio rural es complicado. A veces conlleva compromisos incluso, pero para eso necesitamos cubrir de servicios y cubrir de oportunidades en el medio rural para que la gente vea que vivir en el medio rural, bueno, pues es una oportunidad, es una opción vital y, bueno, se puede trabajar, se puede vivir y, además, bueno, pues entendemos que se pueden hacer un montón de cosas. Euskare Réa Bildu una y otra vez lo ha planteado. Hace pocas semanas presentamos el plan Navagune, un plan, bueno, pues para dar un poco a la carta, ¿no? Que decidan los propios pueblos cómo quieren crecer, cómo se quieren desarrollar y cómo pueden dar oportunidades a las personas. Y, bueno, presentamos también Ustaraba porque el medio rural sí o sí va unido al primer sector, ¿cómo no? Le quería preguntar por el primer sector, precisamente usted viene ahí, pero no nos va a dar. Sí, un primer sector que, bueno, pues que tiene que seguir, bueno, pues hay que dar la vuelta. Este modelo agroalimentario que tenemos a día de hoy no nos está sirviendo y, desde luego, la inmovilidad del gobierno foral es también evidente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues planteamos que sí, que hay que hacer cosas. De todas formas, la semana que viene sí vamos a tener dos días que vamos a compartir con una persona que llega desde Escocia donde tan grave tenían un programa de despoblamiento y han dado nuevas opciones y nosotros y nosotras, bueno, pues la semana que viene vamos a dedicar dos días para, bueno, para recorrer el territorio y, sobre todo, para estudiar la fórmula y presentar un plan de hacer frente a ese despoblamiento y para, bueno, pues para mantener y para evitar ese desequilibrio tan grande entre Gasteiz y el territorio. Intentar traer, copiar, digamos, de ese modelo lo que... o coger ideas, digamos, de alguna de las cuestiones que se plantaron allí, ¿no? Eso, escoger ideas y, bueno, dar soluciones a la gente que está viviendo y trabajando en los pueblos que en eso consiste, ¿no? Eva López de Arroya, a ver, gracias por estar este ratito en Cadena Ser Vitoria, candidata de H. Hildo a ser diputada general de Álava, que vaya bien la campaña. Muy bien, gracias. A que nos veremos, mi Esker. Gracias, Uri.